Bueno, todo se está poniendo muy complicado, Simón. Sí, quizás, bueno, no, no, era una derrota que no entraba en nuestros planes porque, bueno, si bien habíamos dicho que entendíamos muy claro que esto es a largo plazo, que nadie ni sube ni baja en septiembre, pero la competición te existe sumar, nosotros no habíamos podido todavía en Navidad el lado de la casilla de las victorias y hoy veníamos muy ilusionados a tener el trabajo hecho durante la semana, bueno, pues con ganas también de dedicar el triunfo a Julio, pero bueno, pues las cosas se han torcido, quizás hemos acusado ese primer gol en un momento en el que parecía que estábamos teniendo presencia, que estábamos dominando nosotros, que incluso estábamos despedazándonos y bueno, pues con las dificultades también que había en el campo, lógicamente para los dos equipos, por el estado, pero parecía que deberíamos tener el balón, que estábamos apareciendo más y estábamos dando más, ya ese paso que pretendemos dar o que queremos dar en cuanto a la evolución de nuestro juego y el gol pues ha sido un mazazo para nosotros, pues a partir de ahí nos ha costado hoy el resto del primer tiempo remolque y luego el segundo tiempo hemos pretendido volver a ser un poco más directos con la dupla de arriba y en algunos casos, pues bueno, pues las ganas de ganar, pues nos ha hecho quizás ir con más para la truja de cabeza. Y los dos goles, dos errores clarísimos, la pareja de centrales pierde un balón y luego el segundo gol el portero no levanta las manos cuando claramente podía haberla parado. Bueno, eso sí, ya a mí ya sabéis que no, y a este cuerpo técnico en general no nos gusta pues hablar de errores puntuales, asumimos que ganamos todos, perdemos todos, fallamos todos, todo eso luego aparte queda para nuestro análisis interno y bueno, pues quizás el segundo gol también es un entrenamiento que ha habido, un desvío, pues en un minuto también difícil. ¿No os preocupa tres partidos ya consecutivos no tirar ni una sola vez entre los tres palos? Vamos a ver, vamos a ver, la línea de no puntuar sigue, debe de ser preocupante. Pues todo debe subirse con trabajo, hasta ahora quizás no, porque ya habíamos hablado que nosotros lo que teníamos realmente era un buen número de llegadas y un buen número de presencia, tanto en estrategia como en llegada a largo, que no se estaban materializando en goles y quizás en muchos momentos no se estaban materializando en disparos a puertas, pero que dentro de la inquietud que nos llegaba eso, pues éramos conscientes que por lo menos estábamos ahí y por lo menos estábamos llegando, como quizás también nos ha pasado hoy, al principio pues hemos tenido presencia, hemos llegado, nos ha faltado quizás ese tema de a puertas, que creemos que debe llegar, como tú dices, todas las fallas del juego son mejorables y son preocupantes cuando no salen, pero bueno, pues toca seguir trabajando y más trabajo. ¿Cuántos palabras y motivos para que nos preocupen? Bueno, vamos a ver, siempre hay que estar preocupado cuando no se consigue un objetivo, cuando es un partido. Gracias. 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 Gracias.